Buenos días chicos, hoy sí amanecimos con la cama hecha Ya saben que todavía me falta comprar más Oh, compré, hoy me llegan otras fundas para estas almohadas Pero me va a hacer falta una almohada más O sea, una funda porque tengo cojines Y el lumber que les digo Y pues las otras almohadas que todavía están en una caja o el cobertor Pero sí amanecimos y bueno, ya saben, omitan lo arrugado Que esté esta sábana Ya saben que lo tenía doblado, bueno, metido Que se absorbe bastante Y por eso está así Pero les digo que cuando tú lo lavas y lo sacas de una vez No le va a pasar eso así Esta mañana, bueno, hice la cama Ya barrí aquí el porche Está limpiecito, lo voy a mostrar Está limpiecito Le digo a Peter que no me gustaría obviamente tener esos zapatos ahí O sea, esos crocs ahí Pero pues vamos a tener que tener algo a veces aquí Porque nos va a tocar salir Entonces le digo a Peter, deberíamos comprarnos unos crocs que sean negros o blancos Obviamente negro porque es como para afuera Para que combine y no sea tan fiero ahí esos colores Y bueno, la escoba ahorita pues estaba barriendo Y estas son cositas de Peter que él va a recoger hoy Esas son maderas que a lo mejor lo vamos a usar No sé la verdad Pero sí, limpie ahí mi welcome sign Y bueno, hay cositas que voy a ver si puedo tratar de quitar esas cosas blancas Que es como, no es pintura Y es más como un, miren a ocho Miren a ocho ahí, acostado en la tierra A él le encanta Y bueno, ya podemos quitar el sign del contratista Miren que limpiecito me quedó Le estaba diciendo yo a Peter el día de hoy Que deberíamos comprarnos unos crocs que sean blancos o negros Para que no sea tan feo ahí Porque a veces vamos a necesitar, por supuesto Como unos zapaticos para acá afuera Cuando salgamos por aquí al fuera Y para que no sea tan, tan feo La idea no es tener zapatos Pero bueno, vamos a ver qué soluciono, qué hago Pero nada, ahí está Barrí todo esto Estos son los sprinklers de Peter Que él todavía tiene que trabajar en eso ¿Y qué más? Oh, y estas cositas blancas Eso no es pintura Tengo que tratar de ver si lo puedo como Con una espátula quitar Y me gustaría comprar un Una alfombra de esas así Poner doble Lo único es que, oh my God Con esto así sucio voy a tener que lavarlo a cada rato Pero sí, barrí esta mañana aquí Miren la loca de Cora Por ahí ya jodiendo Feliz ya niña Y ya tenemos que, bueno Esa es basura Y el palo este Del contratista pues tenemos que quitarlo Y ayer se llevaron el potty pot Y bueno, yo quiero ver Qué diablos le pasa aquí a mi aspiradora Porque estaba funcionando Súper, súper bien Y de repente empezó a hacer un ruido horrible Entonces pues lo tengo aquí Por eso cargaba esto Ay Coris Por eso es que tiene los pies jodidos Esta carajita Ay Dios mío Sí, déjeme revisar a ver Qué es lo que tiene Rapidito Y nada, feliz día Pásala bonito El día de hoy Peter ya se fue a trabajar Mañana les cuento Les cuento algo Mañana Mañana O el domingo Bueno, les cuento algo Aunque no les he contado la verdad Pero otra cosa Pero otra cosa El día de hoy Peter sale temprano del trabajo Y mi suegro y Peter van a Empezar a hacer Creo que lo de las cercas O abrir lo de las cercas Para que las vacas empiecen a venir A comer el pasto Porque Chicos, no queda absoluto Yo creo que en un mes A lo mejor y se las comen Porque son muchas vacas ¿Verdad? Pero Wow Hay que hacer eso ¿Qué más? Limpiar pues Yo creo que Limpiar el barn En realidad no es que hay que limpiar Hay que mover cosas Y pues eso también Pues se va a hacer Mi suegro tiene como unos haze ahí Y pues lo vamos a estar utilizando Como de De pared Una parte nada más No era como mi idea Porque Yo sé que nos vamos a casar en una finca Pero yo no quiero como que Ese look tan 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 finquero ¿Me entiendes? Pero no importa Me parece que es buena idea Porque Mi suegro dice Eso lo puedes utilizar como un wall Como una pared Por si hay brisa Por si hace frío Por Cualquier cosa Te va a proteger un poquito del frío Obviamente Nosotros Vamos Yo creo a poner calefacción Bueno Esos Esos heaters Que se ponen afuera Que se utiliza como una bombón de gas Vamos a tener que poner chicos Porque por lo menos aquí hace frío O por lo menos está haciendo frío Y miren Estamos en noviembre Entonces imagínense En diciembre Entonces nos va a tocar poner Pero Sí Entonces Él tiene que mover ese heaters Y otras cositas Y ya de Como limpiar No hay como que limpiar Sino es mover cosas ¿Saben? Corita Pero nada chicos Aquí estoy Yendo Disfrutando esta mañana Espectacular Aquí Voy a mover esa escoba fea Que está ahí En mi fondo Pero esa es la escoba De aquí afuera Pero sí Nada Déjeme ver ¿Qué le pasa a esto? Porque la quiero prender Mientras estoy editando Dejarla correr Y a ver Porque está sonando Tan horrible Porque estaba funcionando Bastante Bastante bien Y entonces ahora le dio La loquetera A este Pero bueno Feliz día Feliz viernes No sé pero el frío está Intenso Pero intenso 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 Me voy a hacer ahorita El cafecito Me voy a poner a editar No sé por qué No me está dando Como que Hambre Hambre así Demasiada hambre Para nada Entonces Es que la máquina Siempre limpia Entonces lo que me gusta hacer Es hacerme mi cafecito Tomármelo Editar Y pues Ya me hago pues Mi desayuno Y así ¿Qué fue yo mi cielito lindo? Yo tenía las ventanas abiertas Bueno Del cuarto todavía Lo tengo Pero hace tanto 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 frío Chicos Que tuve que cerrar todo Hasta Bueno el del baño Lo dejé Me gusta ahorita Dejar como que circular Especialmente Porque está súper fresquecito Pero si hace demasiado frío Voy a hacer mi cafecito Y a seguir trabajando Que eso es Lo que pues Voy a poner A hacer ahorita Terminé de editar Chicos Me voy a lavar Este rostro No está tan tarde Son las 12 Creo que voy a hacer algo De desayunar Y vamos a por fin Utilizar mi vacuum Vamos a limpiar Y voy a empezar A armar la mesa También el día de hoy No tengo pensado A salir a hacer Absolutamente Nada Eso sí chicos Se supone Que Que iban a venir Hoy tempranito En la mañana A ponernos El vidrio Que va a ir aquí Y también se supone Que nos van a poner Los espejos Porque no tenemos espejos En uno de los dos baños Y miren Ya son las 12 De mediodía Y nadie vino Entonces O no han venido todavía Ya ven que aquí Le gusta a la gente Trabajar tarde Pero le habían dicho A Peter Que iban a venir Temprano en la mañana Y pues No vinieron Pero Nada Yo Vamos a lavar Mi carita Aquí chicos No se necesita Tener Para nada El aire prendido Está tan Tan rico Tengo hasta La ventana De aquí Del baño abierto De todos lados Abierto Ahorita hay como Una brisita rica No hace tanto frío Como O sea No está así Súper frío Así como en la mañana Pero si se supone Que nos iban a hacer eso El día de hoy Y nadie ha llegado todavía Lo que sí vinieron Fue a Terminar de inspeccionar Y yo chicos Ayer iba a comprar algodón Y se me olvidó Completamente Para poder removerme Bien el rimel Y no lo compré Y tengo un caráter aquí Por día Así que me he puesto Los parches Me he echado crema Pero cuando es interno Cuando Cuando el acné La pepa es interna Siempre cuesta Como un poquito más Para que se vaya Y así Pero Ahí está Omitanlo Porque me puse A colgármelo Voy a tener que ir Ahorruinando Lamentablemente No quería ir Pero me va a tocar Porque no la pensé Chicos Y mandé A que me llegara Como un paquete allá Me llega creo que mañana Y es para una campaña Que tengo Así que tengo que buscarlo Sí porque sí Y tengo que hacerme Estas uñas chicos O sea Miren No he tenido el tiempo En lo absoluto Y como estaba haciendo Cosas así Súper rough Yo como que X no me las voy a hacer Hasta que termine De construir cosas Que todavía me falta Obviamente me falta El comedor Las sillas Que son Las mesitas de noche Y ya con eso Termino De construir cosas Entonces Ya ahí me quiero poner A hacer mis uñas Y también en dos semanas Ya es la boda De mi prima No, no, no O sea Es un mes Súper ocupadísimo Y ya pues No queda absolutamente Nada Un mes Y unos cuantos días Para nuestra boda Chicos Oh my god Imagínense ustedes Lo bueno es que ya tengo Todo Otra cosa También Yo creo que lo que voy a hacer Es que ese mismo sábado Como voy a ir a Orlando Y simplemente voy a ir a buscarlo Porque si no lo busco Se va a quedar por días Allá afuera Y tengo que buscarlo Y luego me toca ir Nuevamente la próxima semana Y ahí puedo ir con Peter Para lo de mi vestido Y puedo mostrar más cosas Porque obviamente Acuérdense que todavía Tenemos la cama De invitados Tenemos los televisores Peter trajo uno Cuando fue en estos días Pero todavía tenemos La tele de De la sala La tele de nuestro cuarto Que ya no va a ir En nuestro cuarto Hay varias cositas Oh, mis cositas de navidad Para tratar de ponerlo Y así Se me descargaron chicos Mientras me estaba poniendo El protector solar Pero ya estoy lista Voy a almorzar chicos Voy a comerme Ay Peter no se llevó Su salsa Tan rica Bueno, la voy a usar Voy a comer pollito Que comimos ayer Con arrocito Eso es lo que voy a pues Almorzar Me encanta Especialmente cuando tengo La salsa Que yo hago Es riquísimo Pues ya almorzar Y ahora sí A limpiar Con la máquina A limpiar con la máquina Me encanta Chicos Amanecer aquí Todo ya organizado Todo lindo Ay, qué rico Qué rico Qué rico Ah, quiero mostrarles Que medio Traté de arreglar aquí Un poquito Esta parte de la consola Traté de arreglar un poquito Y lo moví un poco más También eché un poco ya El mueble para allá Entonces lo tengo así Creo que lo voy a dejar así Lo único que Creo que voy a cambiar Esas velitas Y voy a poner La lámpara Una lámpara que yo tengo Pero la quiero arreglar Porque está todo como feito O sea, arreglar en el sentido Que le quiero echar Como un spray paint Para que se ponga bonito Pero no sé De qué color Creo que lo voy a dejar Negro Porque ya como que Hay mucho blanco aquí No sé todavía Pero yo a lo mejor Lo pinte de negro No sé Y también me falta Comprarle el shade Que quiero uno Que venden en Publix Perdón En Target Y eso es lo que voy a hacer Y aquí del medio Esto lo puse ahí Simplemente por ponerlo Eso no va a ir ahí Obviamente cuando ponga La lámpara Estos libros Lo voy a mover Un poquito más acá Y a lo mejor No ponga nada ahí En el medio No sé la verdad Pero por lo menos La tele va a ir aquí Y todavía estoy pensado Si quiero decirle a Peter Que cuelgue el speaker O lo ponga En la parte de abajo Yo creo que a lo mejor En la parte de abajo Para que no se vea tanto Pero así quedó Me encanta Está agarrando formita Ahí más o menos Que puede sacar Algunas cosas Aquí en el coffee table Nada de esto Va a ir O sea Voy a poner libros Pero estos libros Hay libros que ya tengo Que ya no necesito Porque obviamente Yo lo tenía por mi shelf Y ya yo no tengo un shelf Entonces tengo libritos Muy chiquitos Quiero ordenar Y estos libros no van aquí Porque ese libro Les voy a mostrar Donde va a ir ¡Ah! Ya me recordé Que es lo que va a ir En el medio acá Muchos libros Todos son libros En el medio aquí Yo voy a poner Una repisa Que es para poner un libro Pero abierto Eso es lo que voy a hacer Ahí en el medio Ahora que me acuerdo No sé por qué me recordé De repente Pero bueno Nada de esto Va a ir como tal Aquí así Sí voy a poner unos libros A lo mejor esta vela Lo deje Y quiero acá Un florero Un matero Ya sea Yo creo que lo quiero Blanco No sé todavía Blanco, negro O a lo mejor Hasta de otro color No lo sé Me gustaría Comprarlo en Hobby Lobby Cuando esté en descuento Porque me encantan Las bases que ellos venden Pero lo tengo así Solamente porque Fui sacando cosas Y lo dejé Y el mueble Pues tengo que Buscar el steamer Ya lo encontré Para poder hacerlo También Eso es lo que quiero hacer Pero más o menitos Así se ve Estoy en contraluz Así que disculpen Me gustaría Como les digo Comprar una cobijita Decorativa Para poner Súper, súper lindo Y en la parte De aquí atrás Les quiero mostrar Esto va a ir Más o menos Esta es mi idea Lo único que Aquí A lo mejor Agregue otro libro Un poquito más chiquito Nuestro agua No está muy bueno Todavía hasta que Los filtros estén Y quiero lavar esto Porque bueno Como pueden ver Está todo sucio Y por el viaje Y quiero arreglar Esta lámpara Porque miren Se rayó todo Qué raya Porque este tiene Como un tipo de Tiene como también A la misma Es un poco de textura Pero lo que quiero hacer Es que voy a agarrar De esos Como de esa pasta Pástica No sé cómo le dicen En inglés Pero es una pasta Profesional Y quiero echarle Como un poquito En estos lados Para tapar eso Mientras a ver Qué hago En sentido de color A lo mejor lo pinte Esta cesta chicos Yo honestamente No las No lo quería Yo la estaba vendiendo Creo que les dije ayer Y bueno Tiene ahí una bolsa Ahí para Lo metí ahí Solamente para no dejarlo Tirado aquí En la isla Obviamente me hace falta El otro también Lo voy a dejar Porque después dije Bueno Lo puedo dejar Y eso nos sirve Por lo menos Para meter cosas Y no sea tan feo Por lo menos ahí Yo tengo paraguas Y eso Obviamente se va a ver feo Es mejor comprar unos Que son más tapaditos Pero por los momentos Hace su trabajo Por los momentos Pues se va a quedar ahí Ese beige Estoy pensando Si lo voy a dejar ahí O no O qué voy a hacer Con él Se recordarán ustedes Que por eso yo compré dos Porque este grande Lo tengo pensado Poner aquí En la isla Y poner acá Los Unos Stamps Hace grandes Altos Esa es mi idea Quería ponerlas En mi oliva Obviamente mis olivas Están muy chiquitos Y creo que pues No duran nada Chicos Lo intenté Y de verdad No duran nada Es como que lindo Como para un rato Tomar fotos Y así Pero no duran Entonces quiero buscar Algo así chévere Que se vea más realístico Bonito Y que sea pues Alto Entonces por eso Tengo ese ahí Y se suponía Que este era Para mi dining Pero a lo mejor Iba a terminar Siendo chiquito Entonces a lo mejor Lo deje ahí No sé Pero bueno Ahí está Como les digo Aquí va la otra cesta Y mi idea Del fondo ¿Se acuerdan que ayer Les dije en Homewoods Que el cuadro ese Yo lo quería demasiado Y la verdad Yo creo que está En un muy buen precio Para el tamaño que es Porque estoy viendo En internet Y valen hasta 500 600 dólares De un tamaño Como ese Y mi idea es poner Un cuadro Y no lo quiero guindar Lo quiero dejar Recostar a la pared Y que sea Alto Así alto También obviamente Sería bueno poner un espejo Pero Ustedes se recuerdan Que en la casa de Orlando Cuando yo tenía Un espejo En donde estaba La zapatera En la entrada Dice Estas cosas del Feng Shui Dicen que no Que no es muy bueno Tener un O sea Es bueno tener un espejo En tu sala Pero no es bueno Tener como un espejo Que te refleje Por detrás ¿Sí me explico? Entonces ahí está el mueble Y eso por eso No lo quiero poner Porque si no Yo hubiese puesto Un espejo Alto grande Es más Yo lo tengo ya En mi lista De Amazon Uno alto grande Cuadrado Me hubiese gustado Poner uno demasiado Con el frame así negro Pero al final No lo voy a hacer Por lo que les digo El arbolito Yo lo quiero poner En esta esquina Y luego Que quite el arbolito No sé todavía Es que quiero poner ahí Estaba pensando En un espejo Pero tengo que ver Porque el lugar No es que es muy Es como Grande Y a lo mejor Es como que Ahí el espejo Pero si quiero un espejo Aunque sea tener uno Pero el espacio No está como tan grande Pero también quiero un espejo Porque no tengo un espejo De cuerpo completo Y obviamente Pues me gustaría Tener un espejo Para poder vernos El outfit Esto y lo otro A lo mejor Y si lo pongas Todo depende Pero también estaba pensado A lo mejor Pongo un olive tree ahí No sé Ah no Mentira El olive tree No lo voy a poner ahí Lo voy a poner Bueno Después les voy a mostrar Y claro Esa basecita También le voy a poner Stamps Tengo que solamente Buscar el correcto Para que se vea lindo Y tener algo verdecito Pues acá En la casa Así que ya les mostré Y esto chicos Me encantó Esta consola También es de Amazon Se lo voy a dejar abajo En la cajita De información Por si ustedes están interesados El precio está Increíble 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 Divino Divino Miren que lindo Tiene como diferentes tonos Me encanta Esta es la madera Esa que le dicen mango Está súper súper bonito Ese gugo No va a ir ahí Lo pusimos ahí Por los momentos Pero probablemente No lo ponga ahí Ah es que ya tengo uno aquí Ah no No lo voy a poner ahí Lo voy a poner En este conector Que está acá Que la consola La va a rodar para acá Y tapar esto Porque obviamente Tengo que conectar aquí La lámpara Y ahí pongo el gugo Y ahí pues la cesta Me taparía como eso Porque obviamente Si lo dejo así Vas a ver el cable De 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 ¿Cómo se llama? De la lámpara Pero bueno chicos Voy a recalentarme La comida Como les digo Pochito Que está acá Con arrocito Y la salsita Ah chicos Y no les he mostrado Cómo se ven los bars Tú Así se ven Están espectaculares Está súper lindo Está divino Y me encanta Y me encanta como se ve No sé si ustedes Pueden notar Que obviamente Tengo diferentes tipos De look De madera Yo al principio Estaba como que No, 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 no Yo quiero que todo combine Pero creo que lo mejor Que yo pude hacer Fue comprar todo así Que no combine Me encanta Y obviamente Voy a sacar ahorita El dining Ay el microondas Es que estoy calentando La comida Me encanta el microondas Porque el microondas Como que te avisa Que ya está lista O sea que tienes algo ahí Pero Si el dining Es lo que me tiene Un poquito así Como que pensando Uy Cómo saber Porque El dining Bueno Saben qué Pensándolo bien Yo creo que no El dining va a estar chévere Porque va a combinar Con el color De la consola Yo creo que va a ser Como del color De la consola Esa Que Que tengo ahí No puedo esperar Para armarlo Quiero hacer tantas cosas Y no me apuro Déjenme me apuro chicos Van a hacer la una ya Tengo que almorzar Quiero Probar la máquina Con ustedes Para aspirar Porque mi aspiradora No sé La desarmé Le hice esto Y le hice lo otro Sigue haciendo Un ruido súper raro Y no sé por qué Entonces Vamos a ver qué pasa Voy a dejarlo reposar Un tiempo Un rato Ahora sí Vamos a darle Vamos a limpiar Con Este Esta aspiradora Que me estuvieron enviando Que la verdad Me emociona muchísimo Porque es una aspiradora Que Es aspiradora Y a la misma vez Te va a trapear Es de la marca Ultenic Que yo anteriormente Pues he trabajado Con ellos Yo he trabajado Con ellos Anteriormente Ellos me enviaron Una aspiradora La aspiradora blanca Me enviaron también Un air fryer Y la verdad Es que todo lo que ellos Me han mandado Me han funcionado Bastante bien Y la verdad Pues emocionada De probar Se ve súper súper cool Así que Vamos a darle Me estaba esperando Demasiado para poder Utilizar esto He estado corriendo La máquina Pero obviamente Trapear todos los días Es lo que se debería Pues hacer Siempre había querido Uno de estos Siempre Y qué bueno Que se dio la oportunidad Obviamente Los voy a dejar Abajito En la caja de información El link Directo Por si ustedes Quieren ir a comprarlo Por si a ustedes Les gusta Que saben que He visto mucho De estos Cuando me dijeron Que me dijeron Que me dijeron La banda Yo como que Sí Yo lo quiero Es más Yo lo tenía En mi lista De Amazon De que pues Lo quería utilizar Como siempre Viene el manual Para que ustedes Sepan cómo utilizarlo Viene un líquido Que es un líquido Para limpiar el piso Viene por acá Esto Yo supongo Que es como Para limpiarlo Tenemos acá Un filtro Y a ver Qué emoción Esto Va a ser Demasiado 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 cool A ver Que es la base Vamos a sacarlo Bueno aquí está La máquina Oh my god Es Es el que quería Ok Va acá Esto Para mí Que es donde Tú le pones La solución A ver Sí Aquí es donde Tú le colocas El líquido Esto es el cargador O yo no sé Si lo vaya a poder Utilizar Todavía Yo creo que Me va a tocar Cargarlo Chicos Si es así Entonces me voy a poner A construir la mesa Ok Esta es la base Díganme ustedes Si ustedes son como yo Yo no soy una persona Que lee manuales Chicos Yo Yo me la ingenio Miren qué cool Eso Es inteligente Miren qué Esto está demasiado Demasiado Supone que ella habla Por lo menos Si está descargado Y eso te va a decir Si tiene batería baja Te va a decir Y bueno Aquí tiene unos botones Se supone que ella habla Si está full Si le hace falta cargar Y todo eso Te va a decir Aquí lo prendes Voy a investigar A ver qué es esto Ahorita Pero está demasiado Chévere Ahí lo acabo de prender Para que lo vean Súper chévere Y me encanta Que es bien chiquito Bien compacto No, no, no Esto era de verdad Lo que yo estaba buscando Lo que yo quería Lo que yo tenía En mi lista Y pues lo tengo Y dice que tiene buena batería Así que ¿Saben qué? Vamos a utilizarlo Vamos a ver qué tal funciona Bueno Vamos a probar la máquina Estuve viendo Creo que esto Es más que todo Una mopa Que a la misma vez Te va a aspirar Yo lo que te recomiendo A ti es que Aspires toda la casa Y luego utilices este Porque ¿Saben qué? Eso es algo Súper chévere Porque Anteriormente O lo que normalmente Yo hago Es que Aspiro Trapeo Y luego vuelvo a aspirar ¿Por qué? Porque a veces Siempre se queda resido Y esto me parece Muy buena idea Porque ya me está Entonces Después de aspirar Paso esto Que es como una mopa Y a la misma vez Me lo voy a aspirar Y no tengo que volver a aspirar Esto está demasiado cool Así que Vamos a Probar A ver Cómo funciona esto Que dice que Lo empujes aquí Y algo que me encanta Es que Es Corless O sea No necesitas Para nada Para nada Utilizar Cabo ¿Qué es la misma? Cómo funciona esto ¡Gracias! ¡Gracias! Estos niños no dejan a nadie trabajar Vino ya el señor Yo no sé cómo viene él solo a instalar esto Pero ya vienen a ponernos los espejos Y la puerta de nuestro baño No puedo terminar de hacer nada Hoy ya tampoco voy a armar mi mesa No lo voy a poder armar ni siquiera mañana Porque mañana tengo que ir a Orlando Pero nada, estoy cocinando Mientras el señor todavía está acá Para tener ya la cena lista Y no preocuparme Y voy a hacer pollo al curry con papas Ya se fue el señor, chicos Y miren, nos pusieron el espejo Nosotros podíamos escoger el espejo Pero yo lo quería así Te da la ilusión de un baño mucho más grande Que cuando tú compras un espejo Que tiene bordes o separados Y aparte yo lo quería junto Porque precisamente uno puede estar también en el medio Y arreglándose Si hubiésemos comprado uno separado En el medio como que está solamente la pared y ya Y por eso me gusta Y la verdad me encantó cómo se ve Y aquí está la puerta De nuestro baño Por fin Pero Hubo un detallito Y es que Tiene una marca ahí Bien fea O sea, bien, bien tip Y no vayan a empezar De que yo, que no sé qué El señor lo vio Y él fue el que me dijo Y me dijo que Me lo iban a reemplazar Porque sí, o sea Es una marca bien, bien tip Es que no la voy a poder ver Pero si es bien, bien aquí Oh my God Sí, o sea Boom Bien, bien tip No es así Por encimita Pero está súper lindo No nos vamos a poder bañar Aquí todavía Y todavía no nos estamos bañando En este baño Porque el agua no está Muy buena todavía Hasta que pues Se pongan los filtros Y así Pero quedó súper lindo Y del baño De acá Miren, les voy a mostrar No pudo poner el espejo Porque resulta, acontece Que le dieron El tamaño equivocado La saz equivocada El señor Y trajo uno muy, muy grande Y miren cómo quedó eso Yo creo que así es como Ellos lo ponen Con eso negro ahí No sé, con eso Pero la cosa es que El espejo llegaba completico aquí Y se supone que los espejos Normalmente deberían tener Como un cap Como un espacio chiquito De los dos lados Entonces llevaba completico ahí Y pegaba completico Hasta acá No, llegaba hasta acá Salía Entonces pues Él dijo que Nos los va a traer Junto con el Con la puerta esa La próxima vez que pues venga Bueno, ya la máquina Limpió chicos Y les quiero mostrar Déjenme sacarla de aquí Miren El agua Cochina Horrible Súper, súper sucia Y voy a hacerle Ahorita el Cleaning mode Que miren Ahí te está diciendo Entonces Tú lo que haces Es darle a este botón Entonces Te hace el Self cleaning Te lo exprime Te lo limpia La esponja Obviamente Tú la tienes que sacar También para Limpiarlo un poco mejor Listo Ahora le voy a sacar El tanque Y lo voy a limpiar Lo voy a pasear Y chicos Saben que Ahorita me puse a pensar Y le dije a Peter Porque saben Yo puse un conector Ahí Pensando que yo iba a poner Algo ahí En vez de colocarlo Acá Porque obviamente Esto se va a empujar Obviamente aquí hay mucho espacio Y esto se va a pegar Casi que Completico aquí Y obviamente Esto se va a rimar Y me puede caber Eso ahí Pero ¿Qué pasa? No mandamos a poner Un conector ahí abajo Chicos Lo mandamos a poner Aquí arriba Por si queremos Eventualmente Poner un Un congelador O algo Y ese cable Se va a ver Tan feo Ahí guindando Desde arriba No la pensé Pero bueno No la pensamos En realidad Pero ya cuando Esté abierto Este espacio Pues pongo La aspiradora Pongo Eso ahí bien O bueno Esto también Lo puedo meter Aquí un poquito mejor Bueno Todavía acuérdense Que estamos Tratando de organizarnos Y pues voy poniendo Cositas y así Y la máquina me encantó Porque Está el color De nuestra casa Bueno ya la comida Está lista Acá No lo quiero abrir Mucho porque La casa huele rico Oh my god Lo abrí Y ahora huele A comida Pues estuve también Limpiando Ya saben Organizando Ahorita voy a lavar eso Por eso todavía tengo Mis guantes ahí Pero Peter acaba de llegar Mi suegro Se supone que viene Van a hacerlo Del fence Y pues le dije a Yami Que viniera para comer Crepes Es más Lo voy a escribir ahorita Para que traiga el brown sugar Porque pues yo no tengo Pero nada Como una casa Limpiecita No puedo esperar A tenerlo todo terminado Tener el dye Tener el comedor Las sillas Chicos Miren mis ají dulces Pero mi planta Se está Quemando Del frío Espero poder recuperarlas Pero Miren cuántos Tengo Le voy a echar ahorita Un baño Chicos Y después Voy a ir Yo Obviamente tenemos dos baños Pero este baño No se puede utilizar todavía Porque pues Se pusieron apenas El El vidrio Y miren Agarré unos Cojines nuevos O bueno Fundas para los cojines Y creo que me gusta Y me gusta más que esto Porque estos están como Chirriquititos Y estos están Chéveres 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 La verdad Me gusta Lo que pasa Me hace falta Almohadas de esta Porque esta es de 24x24 Yo creo que le queda Como pequeño El cojín No sé Tengo que ver Normalmente dicen Que es mejor Siempre comprar La funda más Grande La funda más pequeña Que tu cojín Entonces pues Vamos a ver Qué pasa Y yo no sé Qué le pasa hoy A mi pequeño 8 Bueno de repente No sé Como que lo siento Tiene la colita Como para abajo Ha estado como No sé Como si estuviese débil No sé La verdad No sé qué tiene Pero voy a ver Cómo amanece No sé también Si está triste Porque es otra casa O está fuera De su rutina No lo sé Pero mañana Pues me toca Ir a Orlando Y pues obviamente Los voy a llevar Conmigo Porque obviamente Peter va a estar trabajando Pero nada chicos Vamos a ver Ya les contaré Qué tal mañana Se siente mi ochito Ya me va a pasar A esperar a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden regalarme Su like Comentar aquí abajito Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y a donde creen que estén Y nos vemos En el vlog De mañana Bye